Bien, bueno, cortito vamos a ir con un poco de lo que es ARG Seguridad. Estamos, bueno, en el mercado desde el año 2005 con ARG Seguridad. Venimos previamente con mi socio del año 97, con Eduardo Ferraro, en el negocio de la seguridad electrónica, en aquel momento en la integración, hoy abocado a la distribución. Tenemos dos oficinas, somos unos 20, 21. Representamos las principales marcas de la seguridad electrónica. Trabajamos desde siempre, desde que iniciamos, en todas las tecnologías, alarmas, controles de acceso, siempre vamos incorporando alguna tecnología puntual y nueva. Hace poco, bueno, videoportería de una marca que nos gustó. Y, bien, ese más, 2.200, hoy justo bajé el listado, eran 2.300 y pico, que ya habían participado de los cursos nuestros. Vamos rápido, alguna de las marcas que trabajamos. Hoy, la que vamos a ver es la que está ahí arriba a la derecha, Sudsec, que son productos de entrada de nivel de alarmas. Bueno, nos pueden encontrar... A ver, denme un segundito. Ahora sí, que estaba dentro de unos logritos. Nos pueden seguir, el blog tiene un montón de notas, hay unas cuantas sobre alarmas. Tiene, no sé, como 800, 900 mil vistas. En barra cursos, ahora agregamos uno para la semana que viene, video y picoe, y barra instaladores, es algo que cuando se consideren ya más o menos en el ruedo y con alguna tecnología sabida, o los que ya están en el ruedo, pueden entrar ahí, a reggseguridad.com, barra instaladores, y poner las tecnologías que manejan todos sus datos, y cuando alguien nos pregunte y nos pida la recomendación de un instalador, allá vamos y los recomendamos. Después nos siguen en las redes sociales, ahí ponemos lo de los cursos, ponemos las notas que vamos poniendo en los blogs, los videos nuevos que sacamos en YouTube y demás. Bien, vamos a ir directamente a Sudsec. Antiguamente la marca, de hecho la empresa se sigue llamando Suden, y así nació, pero por una cuestión de que en algunos países del mundo tenía alguna connotación que no era muy positiva, Suden, lo cambiaron por Sudsec. Si bien ahora vamos a ver los dos primeros productos de arriba, la alarma Q4 y la alarma F5, ambos modelos Wi-Fi, inalámbricos y con chip GSM, Suden tiene un lineal de productos bastante amplio, nosotros debemos tener, no sé, por lo menos unos 70, 80 productos de Sudsec, desde, bueno, toda línea de detectores, sensores, también, bueno, tableados, de humo, de rotura de cristales, todo tipo de detectores de apertura de puerta, de embutir, de embutir reforzado, para portón y demás. También tiene una línea completísima de cerraduras, de accesorios como botones de salida, cierrapuertas, cerraduras específicas como estas. De acá, muchos controladores de teclados, de huellas, de proximidad, así que, bueno, es un lineal de producto bastante interesante, con precios siempre muy bien acomodados, esos precios, digamos, no venden marca y, bueno, somos la marca y entonces vale tanto. Y los productos, bueno, nosotros la marca la trabajamos en el año, creo que algo así como 2007, así que, bueno, ya vamos para 14 años trabajando la marca y anda muy bien. Bien, hoy vamos a ver estas tecnologías. Y acá quiero detenerme algunos segunditos, después Horacio va a ir profundizando en lo técnico de los productos. pero a nosotros nos gusta decir algunas de las cosas, digamos, como son, y no nos gusta ni sobrevender ni sobrespecificar un producto. Alarmas de Suden son alarmas de entrada de nivel. No es una alarma que vayamos nosotros a recomendar para un cliente que tiene, no sé, una oficina con 25, 30 puertas y ventanas. O con, o que tenga que proteger, no sé, con detectores de exterior y de interior y con barreras y con, bien. No es el producto que nosotros vamos a recomendar para ese tipo de instalación. Pero es un producto que anda muy, muy bien en la entrada de nivel. El cliente que les gusta el precio. Y hace lo que dice que hace, lo hace bien. Y después sabemos nosotros las cosas que no hace, que algunas están especificadas y otras, uno tendrá que ver si lo hace o no lo hace preguntándonos. A ver, por ejemplo, el detector se queda sin batería. ¿Me avisa en el app del celular? No. Lo va a decir y no porque no dice lo que no hace. No dice lo que hace. No dice, bien, no hace esto, no hace lo otro, no hace aquello. Por eso a veces en los productos de, en todas las tecnologías, pero, bueno, normalmente en la entrada de gama uno tiene que ser bastante meticuloso si el cliente es exigente. Si el cliente, a ver, de primer paso lo llamo y dice, mira, estoy buscando una alarma económica porque tengo un departamentito, un ambiente, y quiero que si alguien entra me avise en el celular. Bien, perfecto. La entrada de gama de los productos la hace sin problema. Ahora, si el cliente les pide, les exige por ahí, che, y no hace esto, y no hace lo otro, y no hace aquello, bueno, tienen que ver bien si lo especifica que lo haga, y si no, bueno, preguntar acá todo lo que es preventa, lo pueden ver con los vendedores, y le van a decir, si el vendedor por ahí le dice, che, mirá, el cliente suele irse un fin de semana entero, y suele cortársele la luz por 20 horas. Bueno, está bien. Esto tiene una batería pequeña interna de 3.7 volt, que no le va a dar para mantenerse funcionando 20 horas. Entonces, por ahí hay que saltar a un sistema que podría llegar a ser este 16-18, que adentro se le puede poner una batería de un kilo y medio, de 12 volt, 7 amper hora, o que se le puede poner una batería hasta de 9 amperes, u otros modelos que pueden ponerle hasta baterías adicionales, o alimentar todo, además, con un UPS. Bueno, ahí digo, es donde están los puntos que ustedes tienen que ver si este es el producto para todas esas soluciones. Si nosotros lo que nos vamos a concentrar hoy es en mostrarles todo lo que hacen estos paneles, que para que ustedes tengan una idea, estamos hablando de productos de entrada, de nivel, que están muy bien en precio. Este es el precio de público, IVA incluido, y el dólar es para una referencia rápida, 100 pesos, son 13.500 pesos. Y estamos hablando de un panel que trae el panel propiamente dicho, dos controles remotos, un sensor de movimiento, un sensor de puerta-ventana, y dos TACs que sirven para armar o desarmar o roto. Tiene una capacidad de 99 zonas. Ahora, esto ténganlo en cuenta. Poner más zonas inalámbricas es simplemente en una tabla de un programa, poner muchas direcciones, y nada más, no tiene mucho más secreto. Por eso le ponen 99, porque es lo máximo que puedan poner. Pero no significa que, les digo alguna de las cosas, porque por ahí a veces el cliente dice, no, 99 zonas no, quiero uno más chiquitito. ¿Por qué? Porque piensa que es más barato. La realidad es que no es más barato. Esto es una tabla donde un chino que frenó en 99, podría haber frenado en 50, podría haber frenado en 12, o en 16. No hay un secreto en que, como en los tableados, que si uno quiere 30 zonas tableadas, necesita poner placas adicionales, hace falta más componente electrónico, digamos. Se los aclaro porque por ahí van a ir a un departamento de dos ambientes que requiere, y con lo que tiene el kit, que está bárbaro, y cuando le, si a ustedes le dicen, este es un panel que sirve para 99 zonas, es contraproducente. ¿Por qué? Porque el cliente cree que está comprando de más. Está comprando algo que él no va a usar. Así que, bueno, ese es un punto a considerar. Todos vienen con un montón de zonas, pero no es algo determinante, y a veces incluso conviene no andar detallándolo demasiado. ¿Tiene un panel táctil? El panel está aquí, después van a ver con horas y funcionamiento, pero no es que es la pantalla. La pantalla es chiquitita, 1,8 pulgada nada más. Esto lo íbamos a corregir ahora, dice 20 horas, no dura 20 horas. Bien. Adentro tiene una batería incorporada que dura más o menos, como le decíamos, unas 6 horas en el caso de cortes de energía. Tiene un receptor para estos packs, y tiene una sirena incorporada para que se escuche en el lugar. Este es el concepto moderno de todos los paneles de alarma, que es autocontenido. ¿Qué es un panel autocontenido? Está todo adentro del propio panel. Como veíamos acá, por ejemplo, yo les mostraba un panel como este. Este es el panel de la vieja usanza, ¿no? El gabinete de chapa grande, el teclado que viene aparte, y acá vienen módulos, por ejemplo, este tiene un módulo para el chip celular que se le agrega arriba, todos los conectores de zonas, salidas de sirena y demás. Este es el panel de la vieja usanza para el que quiere ponerle una sirena o dos sirenas de exterior, el que quiere, no sé, por ahí en el mismo momento prender un reflector y hacer otras cosas. Es un panel que no tiene Wi-Fi, es un poquito más viejo, tiene GSM, sí, te manda mensajes de texto, y viene con 16 zonas inalámbricas y 8 camelladas en el propio panel. No va a ser el objeto de estudio de acá, pero para que lo tengan en cuenta, digamos, para ese paso superior. Entonces, el ZDAS S4, 135 dólares, ya viene con todo esto incluido, lo único que hay que incorporar es una fuente de 5 volt, que es una fuente de 106 dólares, 7 dólares. Y nada más. Ahora, el que le sigue, que es ya un producto, este es un producto nuevo, ingresó hace un mes, más o menos, y es el producto gancho, el producto con el que ustedes se pueden promocionar, después lo vamos a ver eso, para captar clientes, y después ver si es lo que le va al cliente, o hay que llevarlo al siguiente nivel. El F5 ya es un panel que viene con entradas de alarmas cableadas, tiene una salidita para una sirena ya de 1.108 dB, más importante, tiene un panel táctil muy amigable, muy bueno, digamos, no de eso, acá hay que andar pegándole, tiene un panel, el LCD es táctil de 4.3 pulgadas, es mucho más elegante que el otro, a la vista del cliente, tiene que poner un poquito más, digamos, un poquito más, no obstante, son 100 dólares más, o sea, 70% más el precio. Y también viene, como lo muestra acá, con un detector, vamos a ver después con, físicamente con los productos, si bien, este detector es parecido al otro, van a ver que este es un poquito más grande, no es un detector tan chiquito como el otro, también trae los dos TAC, porque tiene el receptor para armado y desarmado rápido, tiene controles remotos, que permite la operación de armado y desarmado, armado presente, súper importante, y SOS, que es emergencia, le va a disparar la sirena o el llamar. Trae una sirenita también, para poder, como les decía, cableada, al mismo panel, se conecta con un shack, y un detector, de puerta, inalámbrico. Bien, este panel, que ya vamos por la segunda o tercera tanda, tercera, es moderno, pero ya le dimos varias vueltas de venta, anduvo muy bien, anda muy bien el app, anda muy bien el wifi, es un panel que, al tener zonas cableadas, le da mucha más versatilidad. ¿Dónde le va a dar versatilidad, esas zonas cableadas que tiene? Por ejemplo, cuando el cliente le va a pedir, algún tipo de protección, que no viene, en forma inalámbrica. Por ejemplo, una barrera, perimetral, infrarroja, por ejemplo, un detector de exterior, este es un detector, para interior, ahora ustedes quieren un detector, para exterior, porque el cliente tiene un jardín, y, no viene, inalámbrico, para este sistema, y no le pueden poner, de otra manera, cada panel tiene su marca, los de, Garnet fabrica un detector inalámbrico, pero hay que ponerle, va a poner el panel de Garnet, de Risto, tiene un detector inalámbrico de exterior, pero va en el panel de Garnet. Bueno, entonces, cuando el cliente por ahí, les exige un poquito más, pero no tanto como para, no tiene tanto, digamos, capacidad de pago, como para pasar a un sistema, más poderoso, bien, ahí es donde, tenemos que decirle, bueno, podemos pasar a este, y a este le podemos poner, una barrera infrarroja, le podemos poner un detector de, de exterior, le podemos poner por ahí, un detector, sensor de, de boquetes, si es un comercio, que vienen todos esos cableados, entonces, en el, en el panel anterior, estaríamos complicados, hay un artilugio, que es, no súper recomendable, pero que algunos lo hacen, pero habiendo este panel, con 100 dólares más, yo le diría, no hagan artilugios con el otro, pero que se puede hacer, usar un magnético, como, disparador, o transmisor, de la señal, de un dispositivo cableado, cuál es el problema con eso, que ese dispositivo cableado, necesita conectarse a tensión, a veces se lo conecta, con una fuente en el lugar, se corta la luz, el sensor cambia estado, manda información, suena el alarma, la RA, no es recomendable, pero bueno, a veces, por ahí, para estirar un poquito, un panel básico, se hace, bien, vamos a seguir un poquito, para que tengan una idea, de lo que venimos hablando acá, acá estamos, con, este panel, que simplemente, se los voy a, a mostrar a los fines de, que tengan una, una idea de, de precios, este es el que viene sin GCM, es un panel, muy básico, este tiene, el chip celular, todos los dispositivos, de Sudden, lo bueno, es que andan, con todos los paneles de Sudden, con lo cual, a este le pueden poner, el magneto inalámbrico del otro, el chip inalámbrico del otro, el detector inalámbrico del otro, ahora bien, no quiero profundizar, este es para, una aplicación por ahí, un poquito, más exigente, en cuanto a la versatilidad, el epiderm, mucha duración de la batería, que le pidan que el teclado, no esté en el lugar, por ejemplo, esto en una industria, y acá está el corazón del sistema, y que, queda a la vista todo, y por ahí no le gusta, porque dicen, che, por ahí, no sé, viene alguien, le pega con un, le pega con un palo, sin querer, queriendo, no importa, o en un comercio, por ahí, no sé, entra gente, me lo, me lo roban, y me roban todo, bueno, acá tenemos, panel y teclado separado, va por un cable, entonces, cualquier cosa que dan, sobre el teclado, no actúan sobre el panel, que es el corazón del sistema, después tenemos toda la serie, de detectores inalámbricos, que van a ver acá, que van a ver acá, otro punto favorable, de esta tecnología, son super económicos, por ahí me dirán, 24 dólares son 2.500 pesos, sí, está bien, pero, si lo comparamos, por ejemplo, con un detector de Garnet, inalámbrico, vale 4.900 pesos, casi 5.000 pesos, un detector de infrarrojo inalámbrico, uno, un magnético inalámbrico, vale 40 dólares, son 4.000 pesos, comparado con, este que vale 6 dólares, o este que vale 9, estamos hablando, entre un cuarto del valor, y un quinto del valor, en los PIR, estamos en la mitad del precio, el detector de humo inalámbrico, también es económico, en el caso de Garnet, un detector de humo inalámbrico, tiene un valor de 71 dólares, y acá estamos en los 25 dólares, ahora bien, para comparar peras con peras, para comparar peras con las pavos, esto, no es que es lo mismo, pero más barato, o es lo mismo, pero porque es chino, lo hacen por la mitad, no, tiene limitaciones, por ejemplo, la tecnología, esta es unidireccional, va del detector al panel, el panel no le puede alzar, al detector, nada, por ejemplo, en una tecnología bidireccional, el panel le dice al detector, estoy desarmado, vos, no hagas nada, no consumas energía, quedate en stand-by, porque yo estoy en estado desarmado, entonces, entra en un ahorro de energía, donde consume unos pocos microamperes, por hora, ¿qué hace eso? que en el caso de Sunset, las baterías, que son muy económicas, que son pilas, o baterías de nuevo, duran entre seis meses y un año, y en el caso de un sistema bidireccional, como el de Alonso, como los de Risco, duran tres años, como les decía, no les informa el estado de la batería, en el app, como lo puede hacer el de Risco, por ejemplo, que les puede llegar al, cuando arman el sistema, les avisa, hay detectores con baja batería, uno puede, por ejemplo, otro punto importante, en el caso de los paneles de Suden, si uno dejó abierta una puerta, una ventana, y se está yendo, y va a armar el sistema, le avisan el panel que hay una puerta abierta, pero si uno la mira, puede armar el sistema, en el caso de Risco, de Alonso, no te deja armar el sistema, si vos no tomás una acción, ojo, puede ser esa acción, quiero anularlo todo, y me voy igual, porque quiero dejar la ventana abierta, porque quiero que corra el aire, pero si no fue tu intención, dejar la ventana abierta, bueno, está bueno, tener un sistema, que te esté dando, ese aviso, y te lo esté dando, muy, de manera muy creación, bueno, bien, por dónde viene la cosa, acá entonces, con, los paneles de, los dispositivos, ustedes tienen, acá, y por qué nosotros, decimos, a ver, somos distribuidores de Risco, distribuidores de Alonso, son productos, andan muy bien, pero bueno, hay, una base de la pirámide, de un montón, de, consumidores, que no pueden pagar, 50 dólares, un detector de movimiento, que no pueden pagar, 250 dólares, un panel, que no pueden pagar, 70 dólares, un detector de inalámbrico, ese tipo de usuarios, que, lamentablemente, hay muchos, lamentablemente, porque significa, que hay un montón de gente, no pueden comprar algo bueno, esto es bueno, con limitaciones, no pueden comprar algo, tope de gama, y bueno, nada, tenemos que darle una solución a estos clientes, y este es una muy buena entrada de gama, y lo que puede hacer, como les digo, es un excelente, gancho, para, el producto, les digo, anda bien, tiene un montón, de buenas características, las cumple, ese montón, de buenas características, y, les va a dar solución, a un montón de situaciones, de sus clientes, eh, y es un excelente producto, como entrada de gama, el, están muy bien terminados, son lindos, con los teclados modernos, retroiluminados, el otro con una tablet, una tablet, están muy bien, eh, el, los, los detectores nuevos, son, son modernos, los antiguos, por ahí tenían una antenita, es todo compatible con todo, nosotros hemos vendido paneles, hace 14 años, y viene gente, y dice, se rompió un detector, quiero poner uno nuevo, listo, con este nuevo, es más lindo, pero anda igual que con el, con tu panel, al igual, eh, quiero agregar dos detectores, de puerta más, mirá, estos son más lindos, antes venían con una antena, un LED ahí, que, grandote, que siga habiendo eso, eh, pero, pero, pero bueno, nada, para que lo tengan, eh, en cuenta, eh, esto es súper importante, esa compatibilidad, hacia atrás, que mantiene el fabricante, porque ustedes le van a instalar a alguien, y van a pasar los años, y le van a poder decir, sí, mirá, el magnético, estoy haciendo el mismo, lo consigo, puede querer, si se te rompió, sí, tengo un problema, ponemos otro, en inalámbrico, eso no es, eh, algo menor, en cableado, uno puede poner, un magnético de riesgo, un pir de riesgo, un magnético chino cualquiera, anda todo, en cableado, en inalámbrico, no, tiene que ser su propia tecnología, su propia marca, les digo esto, porque nosotros lo tenemos, toda la semana, llama a alguien, que es un paria, de que compró, un panel, marca nada, se le rompió el detector, y empieza a buscar por todos lados, y nos dicen, no, el mío es 433 megajeros, el tuyo también, sí, sí, son todos, en el mundo hay dos frecuentes, 433, 866, argentino, 433, hay dos millones de detectores, son todos 433, ahora, eso no significa, que sean todos compatibles con todos, ¿por qué? porque, esto es un sistema de seguridad, y cada fabricante, codifica, en esa portadora, de 433, mergers, la información, como quiera, no hay un estándar mundial, de que todos van a codificar igual, y no creo que lo haya, porque la verdad, es un sistema de seguridad, donde uno, no está abierto de esa manera, bueno, nada, si el producto no tiene esta confiabilidad, y esta estabilidad en el tiempo, que es lo que me digo, nosotros las tenemos, ya con 14 años, haciendo esto, con esta marca, es bastante importante, al momento de vender con tranquilidad, bueno, le voy a dar paso a Horacio, que va a empezar con la parte práctica, de este webinar, de este webinar, así, seguimos, Horacio, te voy a dar, dame un segundito, que te hacemos, cuanfitrión, acá, ¿verdad? ¿escuchá? ya te escuchas, buenísimo, no te encuentro, ya sé, ¿qué pasa? ya me habías puesto como, no, lo que pasa es, lo iniciaste, por eso estás vos como, como fitrión, bueno, listo, tranquilo, seguimos, yo retomo el final de todo, bueno, los dejo acá en mano de Horacio, que la tiene clara, con todo lo técnico de los paneles, perfecto, bueno, hola a todos, ¿cómo están? Les voy a pasar a mostrar, lo que es, los dos modelos de paneles, vamos a ver un poco de configuraciones, no hay problema, con que habiliten el audio, para hacer cualquier consulta, yo acá tengo los parlantes, y bueno, mándeme por audio, pero después acuérdense de apagarlo, porque si no, todos los audios dando vuelta por ahí, se complica, ¿sí? Creo que la pantalla se ve bien, ¿no? ¿ustedes me confirman, por favor? ¿cúl? Ahí, se ve perfecto. Sí, se ve bien, ¿eh? Perfecto. Buenísimo. Voy a poner ahora, entonces, me voy a acercar, me prendo la cámara, y vamos, un segundito, un segundito, perfecto, bueno, vamos a mostrar entonces, un poquito acá, lo que son los paneles, ¿sí? de la cámara, de la cámara, disculpe, alguien tiene abierto el audio, y no sé si quiero comentar algo, o, o, es que lo tienen ahí, abierto sin querer, perfecto, perfecto, listo, gracias. Bueno, les voy a mostrar un poco la tecnología de los dos paneles, vamos a trabajar más con el FP5, dado que es la versión superior, y vamos a ver todas las características de los dos paneles. Primero les voy a presentar el Q4, a ver si lo podemos ver, ahí vemos el panel, vemos que tiene un display que no es táctil, y que podemos generar con los tags, sistema armado, lo que es el armado, sistema desarmado, lo que es el desarmado sin ningún tipo de problema, el control funciona también, sistema armado, sin problema, y tenemos la botonera, sistema desarmado, por otro lado, el panel F5, ya sí tiene un display mucho más bonito, táctil, y podemos ver las funciones de forma mucho más clara, vamos a ver que podemos acceder a todo lo que es la configuración, simplemente con un toque, así que tenemos todas esas facilidades, que nos da ya de por sí, el hecho de tener un teclado touch. Vamos a pasar a mostrar los sensores, yo acá lo organicé por, como viene el kit, y estos que están en el medio, son modelitos alternativos, que se pueden también adquirir. ahí está el feo que hoy les decía, el feo y barato, pero bueno, anda, anda muy bien, ese histórico ese, porque vino, arrancó así, se sigue haciendo, pero bueno, se reemplazó por modelos un poco más lindos como estos, ¿no? Otra cosa importante, que no sé si recién vieron, pero, el, sistema armado, eso es un castellano perfecto, no es un castellano de traductor, ni un castellano de, de un chino, o de una máquina, que está leyendo un texto, y eso está muy bueno, se hizo, esto yo creo que se hizo, sistema desarmado, en México se hizo, los textos, los audios estos, y la verdad está, está muy bien, porque, no es común, muchas veces hay una máquina, que está hablando, un texto que le pasó a alguien, y ese texto se hizo una traducción, con un Google, translator, y bueno, la verdad queda, queda medio feo, pero acá la verdad, no hicieron bien eso. Tal cual, después pasamos a comparar, los detectores que vienen, ya en el equipo, podemos observar que, como dijo Gustavo, el detector que viene, con la Q4, es más reducido, más chico, que el que viene con la F5, de estos, tenemos variedad, así que se pueden adquirir, más para ampliar, el producto, y se pueden agregar, todos los sensores, todo con la misma central, como dijo Gustavo, todos los equipos, permiten, múltiple conexión, y se pueden poner, los sensores que necesitemos, que tenga nuestro sistema, por otro lado, tenemos los magnéticos, también podemos ver que, el sensor magnético, uno es más chiquito, que otro, y por último, los controles, que en este caso, es al revés, vaya a saber por qué, el control de la Q4, es un poquito más grande, que el de la F5, pero me gusta más, el de la F5, tiene botones, un poquito más, acolchonados, de más al tacto, eso como comentario, la F5 también trae, lo que es la, la sirena, y después también, como agregado, si queremos, le podemos poner, un detector de humo, a cualquiera de los dos parenes, en caso de que, también querramos, tener otro tipo de seguridad, no solo la, de intrusión, por último, vienen las resistencias, de fin de línea, para las cuatro zonas, que trae, la F5 cableado, y con su respectivo cable, para conexión, todo esto, lo vamos a hacer, desde la parte posterior, vamos a ver, que en la parte posterior, tenemos, la conexión de alimentación, tenemos la conexión, para el chip, que ahora vamos a ver bien, cómo se usa, tenemos un interruptor, para el cargado, de la batería, y el almacenamiento, y tenemos lo que es la salida, para el jack, de la sirena, también, no la voy a conectar ahora, para que, no genere, ruido, en acá, porque si no, va a turbir mucho, otra cosa, bueno, ahora va a saltar la alarma, pero, también el panel, cáncer de desarmar, lo voy a parar, es decir, que si alguien arranca el panel, de la pared, va a, estar sonando, y dando, los mensajes, a nuestra aplicación, de que, hubo una irregularidad, en, vamos a ver, que pasa lo mismo, con el otro modelo, si esto, en un autocontenido, es súper importante, porque, tengamos en cuenta, que el panel, va a quedar a la mano, de cualquiera, en la entrada, va a entrar, si, está en un negocio, por ejemplo, y si alguien, se lo quisiese robar, o, 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 sautear, bueno, va a generar esta alarma, instantánea, ¿no? Exactamente, los dos menús, son exactamente iguales, aunque acá, lo podemos ver, en una forma, mucho más amplia, el texto más grande, pero, los menús, son iguales, nosotros podemos navegar, por, la, Q4, como por la, F5, de igual forma, ¿sí? Acá podemos entrar al menú, y simplemente vemos el menú, lo que sí nos tenemos que desplazar, con las flechitas, pero tiene, eh, las mismas entradas, las mismas opciones, así que no nos vamos a perder, vamos a dejar por un lado, lo que es la Q4, y vamos a mostrar, algunos detalles, de la configuración, de la, F5. Sí, un temita, con esto de la, de la pantalla, que no es menor, y que es un buen, eh, gancho de venta, es que tiene, eh, el botón de llamada, rápida, que por ahí, para, para alguien que, si tenemos ahí, agendado un teléfono, va a estar llamando, con un, con un solo botón, que apreten, ya va a estar llamando, y por ahí, para adultos mayores, o para niños, que puedan quedar solos, es bastante, importante, poder hacer esto, ahí está, está haciendo la llamada, con el chip de Octavio, que es el que le pusimos, a esta, a este panel, hola, hola, y pueden tener, una comunicación bidireccional, eh, ya que tiene el chip, es un teléfono, al fin y al cabo, el aparato, y ya que tiene el chip puesto, está bueno, eh, tener este, este adicional, que les digo, es un gancho de venta, porque es, muy fácil de accionar, un adulto mayor, que por ahí, en un celular, tiene que andar buscando, en la agenda, quien llama, y qué sé yo, acá aprieta un botón, en una pantalla, bastante grande, y bueno, está, está bueno que, como, como ancha de venta también. efectivamente, la otra central, también tiene el proceso de llamado, pero es un poco más incómodo, al no tenerlo táctil. Bueno, vamos a ver, si en pantalla, podemos observar un poco, lo que es el menú de configuración, igual es muy sencillo, y tenemos varios videos, que muestran cómo configurarlo, pero simplemente entramos a la opción menú, en este caso no tiene clave, yo aconsejo mucho ponerle clave, de seguridad, porque si no cualquiera puede entrar, pero podemos ver que entrando al menú, tenemos todas las configuraciones, en estas configuraciones, vamos a ver que tenemos, por ejemplo, la configuración de red wifi, la configuración para todos los accesorios, simplemente vamos a dar, a ingresar cualquier sensor, le vamos a dar clic, a la solapa más, y ahí se nos va a permitir, agregar todos los sensores, y en qué modo, por ejemplo, puede ser modo 24 horas, modo dentro de casa, modo perimetría, tenemos distintos modos, eso está bueno, que la alarma nos permita, todas estas funciones, así podemos determinar bien, qué va a hacer, cada uno de nuestros sensores, incluso le podemos poner, algún nombre después, para que en la app, salga con este tipo de nombre, después vamos a ver, un poquito más en la app, cómo sale todo esto, bastante prolijo, las configuraciones, que yo estoy haciendo, igual por el menú, también las puedo hacer, todas por la app, está bien, vamos a ver ahora, un poco, también lo que es la configuración, de ajustes, vemos que en ajustes, podemos hacer incluso, que la alarma, se arme automáticamente, en algún momento, y se desarme automáticamente, en alguno, así ya la tenemos, preconfigurada, por si nos olvidamos, de más, podemos decir que, por ejemplo, a las 12 de la noche, quede, queda armada, o depende de nuestras costumbres, y otras funciones, también muy interesantes, como quitarle ciertos sonidos, cambiar el idioma, y demás, todo muy configurable. Acá un punto importante, que mencionaba Horacio, es que, si nosotros, este panel, lo bueno, de un diseño de sistema, es que, vamos a hacer que el sistema, se use todo el tiempo, si le dejamos configurados, bien los detectores de interior, como zonas de interior, los perimetrales, como zona perimetral, incluso, cuando, podemos hasta dejar, que, a determinada hora, si es un lugar, donde, si mira, máximo, máximo, nos vamos a dormir a las 12, bueno, listo, que a las 12 se armen, total, ya, tenemos, todos los detectores, perimetrales armados, todos los detectores, detectores de interior armado, a la noche, se va a armar, todo lo perimetral, pero es súper importante, que ustedes, en el diseño del sistema, puedan hacer, que los, que los clientes, porque hay mucha gente, y, eh, que usa el panel, cuando se va de vacaciones, los fines de semana, cuando se va dos o tres días, y la verdad, es el mismo costo usarlo, todo el día, todos los días, toda la noche, y, y hay un montón de casos, de instrucciones nocturnas, con la gente viviendo adentro, así que, es súper importante, que puedan, configurar bien eso, que está, eh, fácil de hacer, y, y llevar al cliente, a que no se conforme, con dejar, no, pongo un detector, de movimiento acá, y un detector de movimiento allá, y listo, eso, si no pone detectores, perimetrales, en puertas y ventanas, no le va a permitir usarla de noche, porque, si se levanta el baño, va a tener que anular, el detector de interior, si se levanta la cocina, va a tener que anular, el detector de interior, al final, que va a tener, no va a tener, eh, protección, y, la verdadera protección, y es, la más temprana, que podamos hacer, cuál es la más temprana, tener al delincuente, lo más lejos posible, antes de que abra una ventana, antes de que, que abra una puerta, el detector, apenas empieza a forzar la puerta, ya va a generar, una situación de alarma, eh, con lo cual, esto de, acá están, los tipos de zona, es súper importante, esta es una zona inmediata, porque, apenas se va a abrir la ventana, va a sonar, esta es de morada, porque es la de la puerta de entrada, esta es interior, porque es un detector, que está en el interior, bueno, todo este tipo, este detector, es de, un detector de humo, es un detector de 24 horas, no importa si el panel está armado o desarmado, es un detector de humo, cuando detecte humo, tiene que sonar, entonces, es un detector de 24 horas, y así se lo configura en el sistema, bueno, nada, perfecto, como comentario, están haciendo algún par de preguntas, acerca de si es necesario el chip o no, no, el chip no es necesario, excepto para las comunicaciones telefónicas, cada cosa tiene su función, lo que es wifi, tiene su utilidad, para lo que es la app, lo que es la parte de chip, es para mensaje, y lo que es llamada telefónica, ¿está bien? Como vamos a hacer ahora, vamos a forzar un disparo, y les voy a mostrar el tema de, las notificaciones, ¿sí? Acá en la solapita, teléfono, podemos agregar distintos números telefónicos, y habilitar, en este caso lo tengo habilitado, que me llame telefónicamente, y que también me mande mensaje, Un comentario también que quería hacer, respecto a los sensores, antiguos y nuevos, es que, como Gustavo dijo, son unidireccional, pero, los más antiguos, solo nos van a dar un tipo de comunicación, en cambio, los más nuevos, aunque se comunican, solo con el panel, nos van a dar, el mensaje de puerta abierta, puerta cerrada, vamos a ver ahí, sistema desarmado, con el sistema desarmado, que me dice que, tengo todo el sistema cerrado, ¿está bien? El equipo, no es como los, bidireccionales, que detecta siempre, si la puerta está abierta, o la puerta está cerrada, pero en este caso, el magnético, cuando se abra la puerta, va a mandar una señal, y vemos que nos va a dar un aviso, de puerta abierta, ¿sí? retire lo que es, el magnético, genera una apertura, y el sistema, nos lo está indicando, con una detección, de puerta abierta, no se confíen, 100% de esto, ¿por qué? Si yo llego a poner, desarmado, sistema desarmado, automáticamente, me dice que el sistema, es normal, ¿sí? porque no está detectando realmente, el estado actual, del sistema, es decir, en este caso, la puerta abierta, sino que lo que hace, es cuando la puerta se abre, manda una señal, y se la notifica el panel, el que gestiona eso, es el panel, pero algo bueno, de estos detectores, es que también manda señal, al momento de, un cierre, entonces, el, la puerta, pasa del estado, abierto, si no tocamos nada, a estado cerrado, podemos ver ahí, como pasó el estado cerrado, los detectores, más viejitos, que usan, una tecnología, de direcciones, fija, estos utilizan, una tecnología, de direcciones, propias, no la tenemos que configurar, ahora les voy a mostrar, igual como configurar, los más viejitos, pero, los más viejitos, me van a indicar, puerta abierta, pero aunque cerremos la puerta, no me va a indicar, que, la puerta, la puerta fue, fue cerrada, está bien, lo vamos a tener que hacer, de forma manual, eso bueno, como comentario, para que lo sepan ahí, respecto a los sensores, más viejitos, que la indicación, de puerta abierta, no va a estar, de todas formas, el sistema igual, me va a permitir armar, aunque tenga la puerta abierta, para eso, si queremos ese tipo de seguridad, que está muy bueno y demás, ya tendríamos que emigrar un panel, con mayores prestaciones, pero bueno, para aclarar eso, por otro lado, vamos a ver entonces, ahora lo que es la app, no sé si queda alguna duda, alguna prueba, respecto a esto, ah, cierto, iba a hacer el disparo, bueno, para generar un disparo, voy a armar primero el panel, puedo hacerlo directamente desde el app, voy a entrar al app, a ver si, si hacemos lo que es el disparo, perfecto, voy a armar, el panel, sistema armado, ahí lo armamos desde el app, tarda a los 5 segundos, en realidad por defecto viene con 30, pero, yo le asigné 5, para no estar esperando ahora, ¿sí? Entonces, vamos a generar el disparo, ahí está el conteo para entrar, y si no es así, se genera, vemos que, la app me dio un mensaje, vemos también que, me está generando el mensaje de notificación, y ahí me está llamando, ahí me está llamando, perfecto, para desarmar, para no estirar, para no estirar, para no estirar, para no estirar, perfecto, voy a desarmar, eso fue por chip, eso fue hecho por el chip, podemos hacer por chip que nos llame, podemos hacer que por chip nos mande mensajes, vemos acá, la lista de mensajes, también se los muestra, igual ahora lo vemos, desde la PC, ahí me va mandando los mensajitos, también por mensaje, puedo generar, el pedido de armado, o desarmado del panel, y, por otro lado, tenemos todas las facilidades, que nos da la app, que es mucho más cómoda, pero hay sectores, donde no tienen wifi, no tienen internet, lo que sea, y necesitamos que sea por chip GSM, y al revés, hay lugares, donde ni siquiera queremos tener chip GSM, y necesitamos app, y bueno, nos lo permite todo el sistema, por otro lado, como ya vimos, con los tags, podemos armar y desarmar, y los controles también son muy prácticos, desarmamos, armamos, podemos hacer un disparo de pánico, etc. Así que, eso es lo que respecta a la parte física del panel, vamos a pasar ahora a lo que es la app, que digamos que es una de las cosas más interesantes, de este tipo de equipos, ya que, nos mantiene informados y notificados todo el tiempo, ahí veo un par de consultas por chat, déjenme un segundito que las reviso, gracias, perfecto, lo podés hacer también con la app, cerrada para ver las notificaciones, sí, en realidad te queda en segundo plan, yo por más que apague la app, me genera la notificación, está bien, ahora después lo muestro bien con la app, ¿se puede agregar una sirena más grande? No, no se puede, va, en realidad, el que tiene salida de la F5, tiene salida solamente de 5 volt, yo probé con nuestro relé, y no, no, no me fue posible hacer que modifique un relé para tener mayor cantidad de salidas, si ustedes quieren meterse en eso, pero tampoco es por ahí el objetivo de este tipo de sistemas, en caso de que haya corte de luz y no haya wifi, ¿qué sucede? bueno, si no tiene chip, lo único que va a hacer es en ese momento entrar a sonar, ¿no? No te va a poder notificar otra cosa, la app ni bien se desconecta, igual te notifica que ya hubo corte de luz y está desconectado, así que bueno, en ese sentido lo vas a poder ver, pero, notificado, pero bueno, después ya no te puede dar ningún otro tipo de información, ya que quedaste completamente incomunicado, bueno, vamos ahora a pasar un poquito a lo que es, a ver si me deja, lo que es la app, vamos a conectarnos con mi celular, y vamos a ver la app, en Android, proyecto, duplicar, perfecto, bueno, creo que ahí se está viendo mi pantalla, ¿no? de celular, a ver, vamos a ver, entonces, nosotros podemos utilizar dos aplicaciones, yo sigo viendo la cámara, hola, ¿me están viendo? ¿me escuchan? ¿están viendo lo que es la pantalla? no, no se ve la pantalla, a ver, ya, gracias por avisar, vamos a compartir de vuelta, pantalla, a ver, ahí quedó, ¿ahora? ¿se está viendo? ¿mi celular? sí, se ve, perfecto, bueno, podemos utilizar dos aplicaciones que son la misma, tuya, smart, o, smart life, ¿sí? podemos utilizar cualquiera de las dos apps, son, son lo mismo, utilizar la que es smart life, o, utilizar, tuya, vamos a, vamos a ingresar con tuya, simplemente para que veamos, yo ya tengo los paneles vinculados, después, de todas formas, es muy sencillo, ya les muestro cómo vincularlo, pero, eh, vamos a ir por, mostrando un poquito primero todas las funciones, yo acá agregué los dos paneles, y vamos a ver el panel F5, simplemente con un clic, vamos a ingresar, y la app ya nos muestra el estado del panel, que en este momento está desconectado, las mismas funciones que tiene el control, armado, desarmado, armado, en el hogar, y, eh, en el caso de SOS también, y después tenemos todo lo que son las funciones, acá nos dice en el historial, podemos ver, el detalle de todo lo que, lo que fue pasando, por ejemplo, el desarmado, el, el estado normal, mmm, vemos la activación del SOS, etcétera, ¿no? Tenemos cada uno de los, de las cositas que han pasado en el historial, en la celapa accesorios, tenemos todos los componentes que tiene nuestro equipo, y podemos agregar más, tengo dos controles remotos agregados, tengo, mmm, detectores también conectados, ahí vemos que tenemos el PIR, el magnético, y conecté otros sensores más, y en el caso de la F5, tenemos la que son las zonas cableadas, ¿sí? Por ahora están, eh, sin configurar, pero bueno, como son zonas cableadas, nos quedan acá registradas, así que la configuración es muy sencilla, y podemos configurar todo desde acá, por ejemplo, entramos al magnético, y vemos que le podemos cambiar el nombre, porque si queremos hacer una buena identificación, tipo de zona, ¿sí? Acá podemos definir, si queremos que sea, mmm, eh, desarmada, silenciosa, 24 horas, cerrado, timbre, 24 horas, silenciosa, armado dentro del hogar, eh, sin retardo, o con retardo, ¿sí? El retardo lo que hace, es, eh, que cuando ingresamos, empiece una cuenta regresiva, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando ingresamos de nuestra casa, perdón, cuando ingresamos de fuera a nuestra casa, nosotros necesitamos un retardo, para que la alarma no suene simplemente, sino que esperamos contar, ese tiempo para, si se desarma la alarma de forma correcta, bueno, ya está, listo, está todo bien, era la persona que tenía que entrar, pero hay otros lugares que yo no quiero que entren, y que suene inmediatamente, por ejemplo, no sé, lo que es, eh, una mampara del baño, o lo que sea, lo que tengamos ahí, nosotros queremos que ni bien suene, ni bien se genere una detección, suene inmediatamente, no que me espere un tiempo, porque capaz que esa persona llega al panel, y bueno, conoce la clave, y la desactiva por ahí, o algo por el estilo, entonces, está en la diferenciación entre las zonas, es bastante importante conocerlas, ¿no? Podemos ponerle todo lo que son los nombres, y demás, ¿qué otra cosita? Bueno, en ajuste podemos ajustar otras cosas, también relacionadas con la alarma, por ejemplo, tiempo de salida, podemos, eh, podemos hacer que genere un sonidito en el armado, podemos quitárselo, podemos activar la sirena, ¿cuánto va a durar la sirena? También es importante, la sirena no la tenemos que dejar que dure eternamente, porque si no, los vecinos y demás, frente a un falso disparo, sería, sería un tema, un tema feo, por otro lado, tenemos que nos hagan la llamada, y los SMS, todo lo podemos configurar desde acá, podemos configurar también los números telefónicos, la verdad que es muy práctica la app, y nos brinda, toda la posibilidad de configuración que tenemos con el equipo, lo tenemos de la app, en ese sentido, la verdad que destaca un montón, eh, acá hay un, una opción bastante interesante, que es, eh, contraseña virtual, es, eh, es importante esta contraseña virtual, para el uso de, eh, Google Home, no sé si han utilizado, es algo que se está poniendo bastante de moda, que es bastante útil, ¿no? poder decir, por ejemplo, eh, frases como, no sé, ok, Google, dime, eh, perdón, estado en mi sistema de seguridad, aquí tienes lugares, perdón, dije dime, y me tomo otra cosa, ok, Google, estado en mi sistema de seguridad, estos son algunos resultados de la web, eh, me tomo mal, ok, Google, estado en mi sistema de seguridad, tengo problemitas con la navegación, lo siento, al parecer, el dispositivo tuya, no está disponible en este momento, ah, bueno, como estoy dentro de otras funciones, no me deja, pero yo puedo decir acá, que me arme el sistema, que me lo desarme y demás, eh, por ejemplo, ok, Google, pon dispositivo, central, F5, bueno, eh, bueno, no sé si se me entendió, soy, soy malo para hablar con el asistente de Google, pero eso ya es gestión del asistente de Google, ¿sí? Y podemos pedir que nos arme el sistema, nos desarme el sistema, y ver el estado en el que se encuentra nuestro sistema. Yo acá estuve probando, la verdad, estas son las palabritas que a mí me funcionaron, es cuestión de ponerse práctico, yo no lo uso, eh, la verdad, porque no tengo un hogar inteligente, pero aquellos que tienen, lo usan un montón, y, tienen la voz configurada, y demás, yo la verdad lo hice hoy, así que no tengo, no me detecta bien mi voz, ni nada por el estilo. ¿El sistema es exterior o interior? Interior. Ahora sí, perfecto. La Q4 solo tiene la propia sirena del panel, la F5 tiene, perfecto. Eso lo estoy poniendo yo, Horacio, le estoy respondiendo, quedate tranquilo. Ah, perfecto. Perfecto. Ok. Bueno, ya tenemos, entonces, un poco mostrado de lo que son las funciones, creo que es muy útil, el hecho de tener lo que es las funciones de Google, y ahora vamos a ver, entonces, cómo vincular un panel. Lo primero que voy a hacer es quitar este panel, vamos a quitar el panel, para mostrarles lo que es la vinculación. No sé si queda alguna duda, algo más, bueno, acá tenemos el uso del sistema Alexa, y el uso del sistema de Google, podemos usar cualquiera de los dos, aunque la verdad, les soy sincero, con Alexa no tuve buenos resultados. Los comandos de voz ni me tomaron. Con lo que es Google, sí, me tomaron los comandos, aunque justo ahora que se los quise mostrar no me salió, pero me tomó bien todos los comandos de voz y demás. Aclaro por las dudas, para que sepan lo que se probó, lo que no se probó y lo que sí. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, a ver, en dispositivos calaveras, perfecto. Horacio, si querés, porque hay algunas consultas sobre el tema de la sirena de exterior. Hacemos un apartadito. Estos sistemas están pensados para funcionar. Con la sirena que viene, tenemos una manera de disparar una sirena de exterior de manera inalámbrica, viene un transmisorcito, ahora estamos sin stock, va a volver a entrar, pero de esa manera se puede disparar una sirena de exterior inalámbrica. Ahora bien, como le dijimos antes, es estirar el sistema. El sistema, como viene nativo, viene para funcionar con sirenas de interior. Yo les digo, a nivel mundial, la sirena de exterior están hasta prohibidas. En Estados Unidos no se puede poner una sirena de exterior. En Europa, en la mayoría de los países no se puede poner sirena de exterior. Nosotros acá estamos acostumbrados a que si podemos disparar una sirena de bombero la disparamos, pero la verdad, la realidad es algo para vender, pero al fin y al cabo no sirve para casi nada tener una mega sirena de exterior, porque ni los ladrones le dan bola, ni los vecinos. Pero yo les digo, si quieren poner sirena de exterior y todo, y den el paso. Den el paso y pongan una de risco. Cuando el cliente dice, no, porque sí o sí quiero una de exterior, van listo, este panel viene con sirena de interior. Querés una de exterior, o ponen la 16 a 8 que tiene sirena de exterior, y si les piden toda la música, que es sirena de exterior, app celular, inalámbrico, bueno, conexión internet, toda la música, más batería de 24 horas, más sirena de exterior, listo, este no es el panel para eso. Ahí vayan a un risco, que el cliente quiere todo, listo, ponen 500, 600, 700 dólares, que vale un panel de risco, con toda la música, pero no les recomiendo agarrar el panel más barato del mundo y estirarlo para que cumpla las especificaciones, hablando malicón pronto, del más hincha pelota del mundo. Las dos cosas juntas no van, es como el que viene y dice, quiero una cámara buenísima, buena buena, pero barata, y no, las dos cosas juntas no, en general no van, o querés una barata, o querés una buena buena. Y acá lo mismo, el panel que tiene wifi, que tiene GSM, que es inalámbrico, que viene con un montón de detectores, que vale 136 dólares, y además quieren ponerle sirena exterior y barreras infrarrojas cableadas, bueno, no. Tenemos el F5, es un pasito intermedio, lamentablemente viene con un relé chiquitito que tira, con una salida de sirena que tira 4,5. Se le puede poner un transistorcito y que dispare un relé y que dispare una sirena grande, sí, se puede hacer, hay que hacerlo, no es algo que venga. Pero porque les digo, a nivel mundial, las sirenas de exterior están prohibidas, digo, prácticamente toda Europa, todo Estados Unidos, no está permitido, porque uno no, no es dueño de disparar sonidos molestos a cualquier hora, a cualquier lado, y se puede comer denuncias si uno deja una sirena funcionando toda la noche en muchos países. Acá, por ahí no, pero bueno. Nada, eso, quería meter ese tema. Buenísimo. Bueno, entonces, ahora pasamos con lo que le había mencionado, vamos a ver cómo agregar el panel, y después le voy a hacer una mención también a lo que es el conexionado de zonas cableadas en caso de que lo necesite, ¿sí? Vamos a ver de vuelta lo que es la aplicación. Voy ahora entonces a eliminar el dispositivo. Desenlazar, perfecto. Confirmamos. Y ahí ya, como vemos, el dispositivo ya no está. Vamos a ver, intentar que se vean las dos cosas, esto es algo ya más complicado. Cámara y aplicación. Cámara y aplicación. Vamos a ver si, bueno, me deja. Me deja mover esto. Ahí estamos. Vamos a ponerlo a este costadito. Y vamos a ver cómo vincular el equipo. Entonces, en el menú de navegación, vamos a la zona pita, donde dice menú, Wi-Fi. Vamos a ver que tenemos cuatro opciones, a nosotros nos van a interesar dos. La desenlazar, esto es por las dudas. De fábrica viene desenlazado, pero siempre le damos por la duda desenlazar para que nos borre cualquier tipo de configuración previa. Ahora, tardamos 15 segundos, en general, esperamos que termine. Perfecto. Una vez haya finalizado, vamos ahora a la opción que dice, R-Live Wi-Fi Connecting. Nos va a decir si queremos agregar un panel, y le vamos a dar ahora la opción sí. Pero, como tarda unos 60 segundos, más o menos, voy a primero configurar la opción en el tuya, o si no, se puede hacer en el Smart Life. Perdón. Sí, Smart Life. Entonces, vamos ahora a agregar la configuración. Vamos simplemente al símbolo más que tenemos en la parte de arriba. Este es muy sencillo, yo lo explico por las dudas, pero es muy intuitivo. Vamos al más. Acá tenemos varios componentes para agregar. Tenemos una opción que es de escaneo. Dependiendo como tengamos la red y demás, puede que funcione, puede que no. Pero tenemos la opción manual, que por ahí es la más la más fiable, ¿sí? Tenemos acá varios componentes. Lo bueno de esta app es que podemos poner, por así decirlo, muchos otros tipos de equipos, ¿sí? Entonces, vamos a poner el sensor, vamos a la celapa donde dice alarma Wi-Fi, hacemos clic en alarma Wi-Fi, y nos dice, bueno, ¿este es tu Wi-Fi? Sí, ponele la clave, perfecto, siguiente. Yo en este caso lo voy a dejar sin clave. Y... Y... Y si no, se me descompone la red, por eso le mostré todo antes, me va a conectar el panel. Ahí lo está buscando, está haciendo una... Y si no, 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 no Gracias. 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 ¿Hasta dónde vieron? Disculpen. Ah, perfecto. Estaba agregando la alarma. Bueno, simplemente era eso. Le damos clic a conectar y ya queda vinculado lo que es con la app de tuya. No sé si queda alguna duda sobre eso. Disculpen, se cayó todo el sistema. Tuve que reiniciar el router. Así que, bueno, les dejo con Gustavo para que finalicen. No sé si queda alguna duda. ¿Soy yo o no estoy escuchando nada? Yo te escucho bien, ¿eh? Yo te escucho bien. Bueno, vamos a ir con el final de la presentación. Dice, ahí no se pudo ver en enlazado. No sé si lo podés reproducir, que no se llegó a ver cómo enlazabas la... ¿Cuántos visores se pueden agregar? No es un sistema con visores esto. O sea, lo que vos ves como el panel, no hay teclados adicionales. Acá el panel, en los autocontenidos tenés todo. Panel, comunicador, receptor inalámbrico. Todo en la misma unidad. O sea, si el cliente de nuevo te dice por ahí que necesita tener dos o tres teclados, hay que ir a otro sistema. Por ejemplo, Risco tiene teclados inalámbricos. Y podés poner un panel y varios teclados. Uno va a venir cableado, que viene así de fábrica. Y después agregás los inalámbricos que quieras. No sé, Horacio, querías ver lo del enlazado ese que estaban preguntando. Ah, ¿cuántos sensores? Sí, es hasta 99 sensores el panel. Los dos paneles son hasta 99 sensores del tipo inalámbrico. Adicionalmente, el F5 le podés agregar en cada una de sus zonas cableadas una serie de detectores. Podrían ir cuatro o cinco en serie. Nunca recomendamos que pongas, por ejemplo, no sé, un pirium magnético en la misma zona, porque no vas a saber diferenciar uno del otro. Pero si tenés que poner cableados, por ejemplo, no sé, dos ventanas de doble hoja que están en el mismo ambiente, ponés todos cableados y entran a una zona. Y cuando se abra cualquier hoja de la ventana, te va a decir ventana se abrió. Sin saber cuál es. Pero bueno, tampoco te va a interesar saber si es la hoja 1 de la ventana 1 o la hoja 2 de la ventana 1. Bien, Horacio, ¿podías hacer eso vos? Sí, sí, déjame compartir pantalla un segundito y les muestro si quieren cómo vincularlo igual. Dale, dale, ese final. Dejar. Ahí me parece que dejé de compartir pantalla. Compartir. Ahí, perfecto. Ahí me dejó, ahí estamos viendo lo que es la cámara. Vamos a ver lo que es la aplicación. Dejen un segundito que abra de vuelta esto. Duplicar. Perfecto. Iniciar ahora. Perfecto. No me está tomando. No me está tomando. Ok, salir. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta a lo que es la aplicación. De vuelta, por las dudas, no sé qué estado quedó. Así que lo voy a volver a eliminar cualquier tipo de configuración desde el panel. ¿Sabés qué, Horacio, quedó en la pantalla del celular? Ahora sí. Perfecto. Ahí se elimina toda la configuración previa. Y después vamos a la opción que dice Air Link para empezar la configuración. Le pregunto si queremos. Le decimos que sí. Y ahí comienza la cuenta regresiva. Por otro lado, dentro de la app, vamos a la salapita donde dice Alarma Wi-Fi. Le confirmamos lo que es el Wi-Fi. Le decimos que sí, que ya estamos ingresando. Y ahí va a empezar a buscar el panel y vincularse con él. Ahí está buscando. Espero que la red no se me termine de caer. De vuelta. Y vemos que ahí me dice que encontró el panel Wi-Fi. Ahí ya salió del menú porque no llegó al fin de la cuenta regresiva porque lo encontró. Y vemos que la app pasó lo mismo. Automáticamente me dijo que lo encontró. Y ahí ya me pide que le ponga un nombre. Como lo reconoció de antes, yo ya le había puesto Central F5. Este no es el nombre que vi en original. Pero lo voy a dejar así. Si no, lo podemos editar acá. Y le ponemos el nombre que nosotros nos guste. Por último, le damos a finalizar. Y ya queda el panel agregado. Ahí vemos que tenemos el panel. Y como siempre, tenemos la opción de armar, desarmar, disparo. Y desarmar el panel. Bueno, eso es todo por la vinculación. Como vieron, es muy, muy sencillo. Muy rápido. No hay ningún problema. Y como dije, en la app tenemos todas las configuraciones. Incluso podemos agregar los teléfonos después. Las llamadas. Las llamadas. El SMS. Todo lo configuramos por acá si queremos. O desde el panel táctil de la F5. Que es muy, muy cómodo y muy práctico. Especialmente para personas mayores, ¿no? Tienen un botoncito de SS ahí. La posibilidad de llamar, etcétera. Que es muy práctico. Bueno, creo que eso es todo con respecto a la configuración. No sé si ahora sí te da alguna duda de la vinculación o algo. Y si no, ya te dejo cerrar, Gustavo. Bien. Dale, vamos a la parte comercial. Como siempre les digo, esto, si no se puede vender, saber un montón a veces no sirve. No sé si ahí se está viendo sobre los paneles. Configuración y puesta en marcha, que eso lo hiciste vos todos, John. Y, bien. Los conceptos comerciales. Esto es, primero que nada, el posicionamiento de ustedes y sus soluciones. La promoción de la empresa y de la solución. Esto es lo primero, para que alguien los llame y les diga, uy, venden alarmas, uy, quiero conectar con ustedes. El boca en boca está muy bueno. Si ustedes van a un cliente en Instagram, le dejan una tarjeta o le dejan el contacto de WhatsApp y alguien se lo comparte, está buenísimo. Pero, bueno, siempre hay que ir sembrando para después poder ir cosechando. Una vez que los contactan, relevamiento de la problemática y la necesidad. Después presentar y argumentar la propuesta y el seguimiento para el cierre. Vamos a ver un poquito acá algunas de las herramientas que nosotros siempre les proponemos. Nosotros lo trabajamos no para la venta, sino para el posicionamiento y para que la gente nos conozca. Y tenemos nuestro conocimiento e instamos a todos a hacerlo. Estos son algunos que nosotros estuvimos viendo que, la verdad, laburan, que son instaladores, que les meten ganas y muestran las cosas que van haciendo. Que instalan alarmas. Bueno, en general este está mucho con cámaras. Pero este está más por ahí con control de accesos. Gente que, bueno, esto es uno de los métodos de promoción. Los estados de WhatsApp, lo que puedan hacer con difusiones a través de WhatsApp. Este está un poco más con control de accesos, también con cámaras. Muestran el trabajo que hacen. Tienen enganche. Hay gente que le gusta, hay gente que lo comparte, hay gente que lo sigue. Lo mismo, bueno, con Facebook y con los estados de Instagram, perdón, de WhatsApp. Y en WhatsApp también funcionan muy bien las difusiones que puedan hacer a sus contactos. Vamos a ver un segundito algunos ejemplos. Algo que funciona muy bien con alarmas es que no tiene abono. Es sin pesos. Una de las cosas más buscadas junto con alarma en Google, cuando uno busca alarma, uno puede ir a Google Trends, que es un, dice Google, que ande buscando a la gente. Y alarmas sin cuotas o alarmas sin abonos son de las más, de lo más buscada. La gente no quiere pagar un abono. Nosotros para eso, bueno, tenemos un montón de estas cositas, se las pueden pedir al vendedor. Che, mandame los contenidos estos, los posts. Pero son ganchos. Ese gancho es el primer gancho. Después le van a tirar un mensaje, lo tienen que responder rápido. Tienen que tener más o menos un speech. Estos son con videítos, pero es más o menos lo mismo. Cómo funciona. Para que la gente lo mire así, son videítos de 7 segundos, no más. Típico la familia feliz, tenemos otro donde está el ladrón entrando. Bueno, son posts de 5 o 7 segundos como para tener un ganchito de unos segundos y que el cliente le dé a preguntar, le dé a el botoncito mensaje y le mande un mensaje a ustedes y les diga cuánto sale, cómo estoy en tal zona. Bueno, ahí el otro punto importante es que ustedes tengan 4, 5, 6 preguntitas a la mano. Bueno, no sé si habrán visto, pero están inundando de publicidad Berisure. Berisure, Berisure. Bueno, es una empresa extranjera que ofrece el servicio de monitoreo de alarmas. Yo hice la prueba varias veces de a ver qué hacen, cómo lo hacen. Lo hacen bien. Cuando uno está jugando, está en el celular, está con una app de radio, lo que sea, aparece ahí la publicidad, uno dice cotiza tu alarma en minutos. Bueno. ¿Qué hace eso? Le pregunta. ¿Es una casa o departamento? ¿Cuántos ambientes, cuántas puertas ventanas? ¿Le robaron a algún vecino o amigo? Tengo un segundo. ¿Cómo se escuchan los libros? Hoy vino todo el mundo con voz alta. Bueno, le hacen esta serie de preguntas y después, cuando uno completa todo eso, dice, para que esto quede registrado, introduzca su teléfono. Introducís el teléfono, al minuto te llama alguien y al fin y al cabo no te da ninguna cotización. Te dice que ellos no venden sistemas paquetizados y que el sistema, que justo tienen un asesor que está cerca de tu casa y que en dos horas puede pasar. Va el asesor, te hace el relevamiento y te vende el sistema de monitoreo y la la... Está bien. Esto es una empresa que tiene vendedores por todos lados, que tiene una infraestructura y demás y que el tipo este lo llama a uno en 20 segundos. Ahora, ¿qué pueden hacer ustedes? Primero, tener una tecla rápida que cuando te preguntan, vos le mandaste, te hago una serie de preguntas para saber qué es lo que más te conviene para tu casa. Y le tiran con unas teclas rápidas ahí, cinco o seis preguntas. El cliente se las responde. Y ustedes miran esas preguntas y por ahí, de movida, le pueden decir, bueno, mirá, sí, a vos te va el sistema Wi-Fi, inalámbrico, así, asá, y va a requerir de, no sé, cinco magnéticos, dos PIR, sale tanto. Lo pueden hacer al final del día, lo pueden hacer frenando en un bar, en el momento, lo que sea. Y pueden tener un estándar de, incluso de instalación, y mirá, sí, esto que es inalámbrico, que yo lo puedo instalar en mediodía, te va a salir la instalación, bueno, no se faltaría en mediodía, pero la instalación te va a salir 5.000 pesos. Si te interesa, me tenés que transferir para poder llevarte el producto. Si ustedes tienen ahí un usuario de Instagram que tiene 200, 300 seguidores, que tiene publicaciones un poquito constantes, le van a dar al cliente muchas más seguridades para salir y transferirle los 12, 13, 14.000 pesos que vale de costo de ellos el sistema, los 20.000 pesos y el AF5. Algo tienen que buscar ahí ustedes para generar esa tranquilidad o esa empatía con el cliente para que les haga la transferencia. O para que les pague por mercado pago, o buscar alguna manera, y si no, la otra es, bueno, voy mañana, lo veo, pero está bueno que ustedes puedan tener un aprox de precio. Si no lo cierran para que les transfieran, bueno, nada, hablarán por teléfono, dame un teléfono, dame una dirección, yo voy a ir a visitarte y, bueno, ahí les sacarán, le pedirán un adelanto para asegurarse el pago de los productos, por lo menos. Si no sepan que también pueden contar con nosotros y quieren ustedes decirle, no sé, si es una oficina y el cliente les dice, quiero facturar, se la podemos hacer nosotros la facturada, nos transfieren a nosotros y después ustedes le cobrarán su mano de obra y nosotros le damos el diferencial entre gremio y público, que eso ya todos los clientes instaladores lo deben tener claro, lo deben haber usado. Bien, el relevamiento en el lugar, preguntas. Tenemos un par de notas en el blog donde pueden ver estas preguntas que a nosotros se nos ocurrieron, después hay muchas más. Acá fíjense que escribimos un rato largo sobre cuáles son las preguntas que podemos hacer. No sé, si suele dejar ventanas abiertas, si tiene perros que estén dentro de la casa, si tiene terrenos baldíos, si hay autos abandonados en la calle y le dan miedo, si, no sé, tiene alguna casa tomada en la cuadra. Bueno, un montón de preguntas que les podemos hacer como para tratar de, por un lado, generar un poco más de conocimiento y también para mostrarnos expertos en el tema. No es lo mismo que uno diga, lo llame a alguien y le diga, sí, necesito una alarma para mi casa. Ah, mira, tenés desde 15 mil pesos. Eh, pará, si no sabe ni cómo en mi casa. ¿Cómo es que la alarma vale desde 15 mil pesos? No, pregúntame algo. Interesate en cuál es la problemática que tengo. Ahí, bueno, ponemos una serie de preguntas que ayudan a, primero, como les digo, a generar esa empatía con el cliente y también a ofrecer algo que verdaderamente le sirva al cliente. Eso es el relevamiento. Pueden hacerse de alguna planillita. Nosotros también en el blog proponemos una. Que, nada, bueno, tiene una serie de preguntas y una serie de hildes para ir armando algo que sea más o menos estandarizado. Esto se usa mucho afuera. Acá no usamos tanto las planillas, pero están buenas. Y por último, se me va la presentación. Una vez hecho el relevamiento, ustedes tienen que generar la propuesta. Acá nosotros les recomendamos que usen nuestro cotizador para armar una propuesta con el logo de ustedes y con los datos de su cliente y con los precios para su cliente. Que, bueno, un montón lo usan, pero si quieren, rápidamente les puedo mostrar cómo, qué es esto, ¿no? Por ejemplo, primero, nos logueamos. Una vez que estamos logueados, por ejemplo, decimos, bueno, es una alarma lo que quiero armar. Lo que quiero armar. Alarma de intrusión. Central de alarma. Vamos a elegir la central de alarma. En este caso vamos a ir por la F5. Acá tenemos la F5 y le vamos a agregar, por ejemplo, detectores. Suponemos que este cliente va a necesitar, vamos a filtrar acá que sean los de Suden. Le vamos a poner este que es más lindo, alguno. Esto que hoy lo dijimos al pasar, el detector de humo, agrega muchísimo valor. Que el cliente sepa que por 1.800 pesos más puede tener protegida la cocina o un par de ambientes de su casa por contraincendios. Y no es menor. Hoy no es menor. Ténganlo en cuenta. Y bueno, vamos a agregar algunos de estos. Y acá tenemos lo que sería el sistema. Si nos quedamos cortos con alguno y decimos, no, vamos a ponerle dos detectores. Le ponemos los dos detectores. Y acá creamos el presupuesto. Crear presupuesto. Y acá lo que vamos a decir es el margen que le vamos a poner. Podemos marcar uno para cada uno. O un margen estándar para todos. Ahí está calculando, calculó ya el margen. Lo que a ustedes les sale, 17,72, se lo van a vender al cliente a 22,16. Y el total es este. Esto lo pueden cambiar. Pueden ponerle el logo de ustedes. Y una vez que se lo ponen, va a quedar, cada vez que se loguen, va a quedar ya ese logo puesto. Bueno, acá tengo esto. Le voy a poner cualquier cosa, pero sepan que le pueden poner el loguito. Van a elegir algo mejor. Los datos del cliente, si ustedes quieren, y los datos suyos. También le pueden agregar algún servicio adicional, por ejemplo, su mano de obra. Yo acá les recomiendo siempre que nos catimen, que pongan bien los datos. Por ejemplo, configuración, puesta en marcha, soporte telefónico por tres meses. Esto para que no lo llamen a los cinco años, creyéndose con derecho de seguirlo llamando porque cambiaron el celular, digamos. O sea, por tres meses, y porque mirá que va a querer agregar el celular de la hija, que va a querer agregar otro celular más, que va a querer, que se olvidó cómo cambiar la clave. Bueno, cualquier cosa, ustedes le dicen, yo te doy un soporte telefónico. Y esto le va a salir, no sé, 35, 50 dólares. Y ahí tienen todo. ¿Cómo se ve esto? Se ve así. El logo de ustedes, los datos, el cliente, si acá le ponían el nombre del cliente aparecía. Le quitamos los códigos a propósito para que no quede algo que nos pueda vincular con nosotros. La descripción, la fotito del producto, la cantidad, los servicios adicionales, si hay alguna observación, por ejemplo, trabajo de 9 a 18, lunes a viernes, o no considero trabajo en altura, porque por ahí el cliente después le dice, mirá, la sirena quiero poner a 8 metros de altura. La mano de obra de ustedes y el valor total. Y esto, si quieren, ustedes incluso lo pueden guardar. ¿Y para qué les va a servir esto, por ejemplo? Digamos que sería para, no sé, taller Robertone. Guardar. ¿Para qué les va a seguir? Para lo último que tenía en la presentación, que es el seguimiento. Acá le quedan a ustedes todas las cotizaciones. Entonces ustedes ven y dicen, uy, este es el 7 del 4 de Ángel Villada, voy a llamarlo a ver qué pasó con esta cotización. A este, dentro de tantos días, lo llaman para ver qué pasó con la cotización. Y bueno, les sirve a ustedes tener esto como un medio de seguimiento, que es lo último. Primero presentamos la propuesta y después el seguimiento fundamental. Gana muchas ventas. Poder seguir. Poder hacer ese seguimiento. Porque, como les decía, podría ser de este tipo. O, si le mandaron por mail, tener agenda de un mail. O si no, simplemente en Google. Como hizo hoy, por ejemplo, Horacio, que quería hablar con Google. Le dicen, recordar llamar a Robertone el 28 de abril. Y listo, el 28 de abril te aparece ahí un mensaje diciendo que tenés que llamar a Robertone, que era el taller al que le pasaste cotización. Bueno, el método que ustedes elijan. Pero el seguimiento es fundamental porque un montón de veces de gente pasa presupuestos y se olvida. No vuelve a llamar y espera que el cliente lo llame. Y por ahí, un competidor de ustedes hizo ese laburito, lo llamó el cliente. El cliente dice, sí, no. Lo que pasa es que tenía alguna duda. Bueno, dale. ¿Cuál es la duda? No, mirá, vos me dijiste que con este sistema, pero yo no sabía si con el celular puedo parar la sirena. Sí, podés hacerlo. Ah, bueno, mirá, y no sabía si podía hacer. Sí, podés hacerlo. Listo. ¿Lo querés hacer? ¿Lo querés cerrar? ¿Lo puedo hacer el lunes? ¿Tengo tiempo el martes? Bueno, lo que sé. Bueno, si hay alguna pregunta. Si no, les dejamos cerrar como siempre, va como siempre, empezamos a hacer hace poco. Si nos pueden dar alguna reseña, si no, entran a Google más fácil, nos buscan, hay red de seguridad y nos dejan alguna reseña. Si no, bueno, ya los vamos cerrando la presentación de hoy. Les dejamos para la semana que viene, tenemos ya un curso de video IP posteado, webinar también. Nos envalentonamos dos o tres semanas, hicimos presenciales, pero bueno, ahora vamos a pasar a webinar un tiempo hasta que veamos cómo viene la mano. Bueno, para quién está dirigido el curso de la semana que viene. Miren, es video IP. Si ustedes están metidos en el video analógico, está bueno. Si son alarmeros y quieren meterse en el video, también está muy bien. No es tope de gama, digamos, no vamos a hablar de cámaras de 500 dólares, ni vamos a hablar de DigiPort, que es un sistema de gestión para meter 40 cámaras o más. Vamos a hablar de NBR SPOE de 4 y de 8 canales, vamos a hablar de cámaras SPOE de 40, 50, 60 dólares, pero también vamos a hablar de algunas cosas adicionales que tienen estos sistemas y bueno, también los vamos a poner en marcha. Así que bueno, los esperamos la semana que viene, está ya posteado, se pueden ir registrando, les mandamos como siempre un mail unas horas antes para recordarles, los posteamos en las redes sociales, síganos. Y bueno, nada, quedamos ahí a disposición. Todo esto que les mostramos hoy ya está todo acá en stock y se está vendiendo y anda bien. Así que bueno, les agradecemos a todos. Gracias Gustavo, todo muy, muy bueno. Gracias. Bueno, me alegro. Gracias.